Es un poco difícil, pero es muy difícil. ¿Puedes practicar esta noche aquí? Sí. Es tarde y un mes para practicar. Entonces, ya. Te hago aquí. Me acabé así. Es muy bueno. Si eres joven de masión, puedes participar en un dictado nacional esta noche. ¿Cómo quieres participar? No. Mi mamá convenceme de venir. Yo era mejor decidí venir. No es muy bueno. Yo era muy bueno. Es muy importante para escribir y hacer todo. Yo me he leído que escribí bien, porque me he leído más. Me he leído que escribí bien y me he leído bien. Me he leído que escribí bien. Me he leído bien. De hecho, siempre hay cosas para tener cuidado con él. Pero a mí me parece que me estoy satisfecho con lo que sucedió mucho. Está bien. ¿El docente de cuál materia? ¿Cómo está? Bueno, a mí me estudia español. Pero en la forma me da un empapriamiento y aritmética. El dictado está en su... ¿Cómo está? El dictado está en su... ¿Cómo está? No. 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 para hablar en holandés, pero un proyecto leide, un proyecto made of workers, arriba en base ad hoc, para ayudar a poco a poco a poco a sacar renta como una función fija de un aparato público, ya no es un bureau que puede atender el idioma de una manera duradera. Donar el idioma a su lugar, donar el idioma a su respeto. Nos trabajamos en el resultado de la noche del dictado, en tres lugares con ocho errores, con ocho errores, señor Lodovico Nicolás, y siguiente con seis errores, Farison Adelina. En primer lugar, solamente con doce errores, Brandalee Lake. Estaba con tensión, me estaba nerviosa, para que estaba teniendo palabras de nuevo para mi mes, y me estaba tan nerviosa, pero me estaba contenta, sigo, y va, y va, y va, y va, y va. Y es una gran cantidad. Usualmente dos errores. Correcto, si. ¿Cómo va a preparar por noche aquí? Yo soy docente de papiamento en el liceo, que solo estoy activa y toco el idioma. Cuando un rato pasamos a estudiar, hay un poco de oro y tengo que acordar. Es que no estoy activa con él, así que no me hagas mi preparación. Pero siempre tengo una cosa nueva. Si me atienden muchas palabras con el docente de papiamento, nunca llegan a tener. Esto es importante para que no se pueda escribir el idioma bueno. Ahora voy a participar en el dictado, así que voy a mantener mi escarpito, voy a tener una cosa nueva. Especialmente con el año que nací de tal forma, que voy a estar controlando el dictado, pues ahora voy a saber que voy a hacer, así que voy a olvidar nunca más. Como docente, como ganador, ¿qué hago lo consejo al pueblo de Buneiro para que el idioma papiamento? Me aconseja el pueblo de Buneiro para respetar nuestro idioma. Especialmente ahora se trata de cuarentena, media, Facebook, Instagram, lo que no está publicando. Si es personalmente que no tiene conocimiento del idioma, lo que no tiene conocimiento del idioma, lo que sí tiene conocimiento del cheque del buque de oro, lo que pasa por escribir correcto. Especialmente de compañía o de organización, pues ese es el consejo. Gracias. Gracias. Gracias.